Estamos en el clubhouse, en el clubhouse de los visitantes de los Mets de Nueva York aquí en el Marley Park y tenemos con nosotros a una de las grandes figuras venezolanas, uno de los mejores catchers del momento lo referimos a Wilson, a Wilson Ramos, Wilson Abraham Wilson, nuevo equipo, nueva temporada ¿Cómo ha sido este comienzo con los Mets, el Spring Training? Te fue bastante bien, te reuniste con algunos venezolanos, coaches y ahora está la temporada, cuéntanos cómo fue esa llegada a los Mets y cómo fue el Spring Training Bueno mira, sí, fue un momento bastante bueno para mí en mi carrera la verdad que es una gran oportunidad que me brindó la organización de los Mets una de las razones por la cual tomé la decisión de firmar con esta organización es el talento que tienen en este equipo, que el estaje picheo mira, un equipo bastante competitivo y eso fue una de las razones por la cual vine hasta aquí Uno de las mejores hazañas o picheo que se ha visto en los últimos años es la efectividad del año pasado de Gronk Gronk, Gronk, ya te tocó pichear a él, lo viste en el Spring Training Cuéntanos, ¿qué significa que Chale es un tipo casi tan perfecto a la hora de colocar la pelota y sacarlos a...? Bueno mira, mucho talento, mucho talento, sabe cómo lanzar, muy buena calidad de picheo y la verdad que es un muchacho que le gusta trabajar y le gusta atacar a sus bateadores lo hicimos durante el Spring Training, estuvimos en muy buena sintonía y es algo muy importante para nosotros los piches y los catches y es algo que ha venido dando resultados, lo hicimos en el Spring Training, ahora lo pusimos en práctica en el Open Day y de verdad que mira, tuvimos muy buenos resultados Además de traer a Wilson, también tienen ahora a Robinson Canoa, que es otra figura que va a ayudar por su experiencia, por todos sus campeonatos, por todo lo que ha hecho Robinson junto a ti van a ser como los líderes de este equipo, pero también hay un jovencito como Peter Alonso y hay unos muchachos y el picheo ahora también tiene un relevo bastante bueno Cuéntanos, ¿cómo ves todo el equipo en general? Mira, el equipo está bastante bueno, mucha unión, es algo muy importante, hemos venido creando una gran amistad, un gran compañerismo y eso es muy importante dentro de un equipo, cuando salimos al terreno a jugar con ese ánimo, con esa unión, muy buenos resultados siempre se obtienen como tú lo dijiste, tenemos talento joven como Peter, cada día trajeron a familia nuevamente aquí a la organización y mira, es un conjunto entre talento joven y veteranía que hemos sabido juntar y cuando los jóvenes necesitan ese tipo de consejo, ese tipo de ayuda mira, hemos estado con las puertas abiertas para ayudarlos y de verdad que les gusta escuchar, que es algo bastante importante Ayer hubo un juego contra los Maris, el primero de la serie, un partido que se vino a resolver en el noveno inning Hubo un intercambio bastante, un vuelo de picheo al principio, después los Maris se fueron arriba, ustedes emparejaron, se fueron arriba, ustedes emparejaron pero al final en el noveno inning, ustedes aprovecharon una jugada, hicieron unos batazos, después vino el rol de Peter Alonso, su primero en la Grandes Ligas tomaron una ventaja que parecía irreversible sin embargo, los Maris abren con tres hits y tú te bajas con Edwin Díaz y fue un jugador de los siguientes tres ¿Cómo fue ese inning? Mira, sí, como tú lo dijiste, fue un inning en el cual vinieron agresivos ante Edwin y fue algo que, mira, nos costó al principio, pero gracias a Dios pudimos resolver pudimos sacar de agua a los siguientes bateadores gracias a Dios no permitimos que anotaran estuvimos ahí trabajando con varios buenos picheos y gracias a Dios logramos sacar el cero Sí, la celebración, cuando hiciste el último strike fue bastante buena, había visión cumplida, hicimos el trabajo Sí, sí, mira, es un momento de energía, un momento en que la adrenalina se apodera de uno, ¿me entiendes? Trata uno de expresar lo que uno siente, porque mira, uno está ahí dentro de esas dos rayas blancas, dando lo mejor de uno ¿sabes? El sueño de uno hecho realidad, ¿me entiendes? Desde pequeño uno quiere estar aquí y cada vez que pasan este tipo de situaciones, mira, uno se alegra porque de verdad que uno ha luchado tanto por estar aquí que cada vez que uno tiene éxito, uno trata de disfrutarlo al máximo Bueno, muchísimas gracias, Wilson, un placer tenerte con nosotros, esto fue para deportes y algo más y te deseamos mucho éxito en esta campaña A ver si te vemos en el Juego de Estrellas, si te vemos en la Serie Mundial, vamos a ver qué es lo mejor para ti Y que tu papá y tu mamá vengan a disfrutar toda esta cosa, toda la familia, como disfrutaron en los Juegos de Estrellas Gracias